En esta ocasión me acompaña Marco Ameglio, él es aspirante presidencial por La Independiente. Vamos a estar conversando con él también sobre diferentes temas que atañen al país y cómo va esa recolección de firmas. Señor Marco, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le ha ido con la recolección de firma a usted? Excelente, excelente José Luis. La gente está clara de que la ruta que tiene este país es de... La única ruta de escape a este país es la de oxigenar el proceso político a través de las candidaturas de libre postulación, que es el término exacto, libre postulación. Y eso hace que nosotros en nuestro andar en la calle estemos crecientemente recuperando y recibiendo apoyo ciudadano. El apoyo está centrado en respaldar lo que nosotros convocamos como una revolución independiente. Con un grito de basta ya, hemos estado caminando ya cuatro meses, más de cuatro meses. Con las firmas que entregamos ayer hemos presentado, ya estamos alrededor de 80.000 firmas presentadas. Este mes pensamos pasar de 100.000 y estamos a marcha rápida para terminar en el mes de diciembre. Si Dios lo permite y el apoyo de las personas nos lo confirman. De número uno entre los tres aspirantes a la postulación presidencial. Pero es la gente la que hace la diferencia, la gente que se empodera de esa posibilidad de sin tener el tutelaje de los partidos políticos. Es decir, basta ya y buscar una ruta que permita romper el círculo vicioso que nos han impuesto los partidos políticos, que son más de lo mismo, que representan la misma posibilidad de que todas las cosas por las cuales la gente dice no a la reelección, que hacen que los panameños no quieran o no crean más en la política, se sigan repitiendo. Evidentemente, la sustancia de una postulación de libre postulación, de la candidatura de libre postulación, es el poder ciudadano. Es darle a los ciudadanos la posibilidad de entrar a ejercer el poder directamente, de que sea un gobierno de ciudadanos para ciudadanos, no de partidarios para copartidarios, y que por esa vía podamos empezar puntualizando tema por tema a romper las cadenas que tienen atado el sistema político a los esquemas de corrupción y de clientelismo que tantos años le hacen a nuestro país. Las depuraciones. ¿Ha tenido usted problemas con las depuraciones de firma con el personal del Tribunal Electoral? Sí, hemos tenido problemas, hemos tenido problemas, pero yo quiero pensar con alguna preocupación de que el tiempo se nos viene encima y es el Tribunal Electoral el encargado de atender esto debidamente y yo creo que ya tomaron la decisión de trabajar 24 horas, aplicar tres turnos para la depuración. Yo soy la persona de libre postulación que más firmas porcentuales y en total le han rechazado. No es una cifra de orgullo, es una cifra de preocupación porque detrás de todo este esfuerzo está la voluntad de los ciudadanos. Pero han logrado recuperar algunas. Por supuesto, en los dos primeros días ya habíamos recuperado dos mil firmas de las 15, 18, no sé, al final hay hasta discusión en cuántas son las que nos han eliminado, pero hemos estado, lo importante en esto es que el candidato tiene que hacer su parte, no solamente uno puede reclamar y gritar, sino hay que ir directo, como me presenté yo, a ejercer mi derecho de defender la voluntad de las personas, porque es la voluntad de las personas la que se está ir respetando. En cada firma está el poder ciudadano representado, es el poder de las personas que dicen basta ya, que no quieren que este sistema continúe y que alimentan este proceso de cambio que nosotros impulsamos. Ese proceso va a ser defendido y yo estoy defendiendo esa voluntad. A eso fui al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral nos ha recibido conscientes de que es un proceso que tienen que rectificar, en que tiene que haber cambio y de que está plagado de errores. Dos elementos te dicen por qué hay problemas con la depuración de la firma. Si tú preguntas cuáles son los parámetros para determinar que una firma es válida o no, no los tienen, por lo menos no los tenían en el momento que nosotros llegamos. Hemos logrado que se describan dos parámetros fundamentales ahora. Ahora, uno es la intención de la firma, tiene que haber una similitud y una intención. Y la otra es la similitud. Similitud, es decir, no tiene que ser una firma idéntica. Es una firma que representa la voluntad, la intención de la persona y que se parece. Lo más parecido. Y que demuestra que era la tipografía de la persona. Hay gente que se llama Juan B. Rodríguez, Juan Bautista Rodríguez. Y puso Juan Bautista y en la cédula decía Juan B. Eso lo eliminaban y se ve que es la misma Juan, J, B. Entonces, eso se ha creado el criterio de intención. ¿Por qué firmó Juan Bautista Rodríguez? Es la misma pluma, la misma, perdón, la misma tipografía. Entonces, se acepta. Esas cosas no estaban siendo aceptadas. Y son miles y miles de firmas. Entonces, hombre, yo te digo que a mí me parece que el Tribunal Electoral se metió en este proceso sin mucha experiencia previa. En Panamá esto no se había practicado. Y ahora tenemos que salir de esto. La voluntad de los ciudadanos la van a representar las candidaturas libre de postulación. Para representantes, para alcaldes, para diputados y, por supuesto, para presidentes. Nosotros somos la salida de que este país verdaderamente cambie. Y vamos a impulsar ese cambio sin ataduras políticas, sin compromisos partidarios, sin respuesta al sistema clientelista que impone estos arreglos entre ejecutivo y legislativo que tanto daño y que tanta corruptela han creado. Los aspirantes por la libre postulación lograrán llegar a la presidencia de la República cuando un país, al parecer, está entre ceja y ceja que tiene que ser un candidato de un partido político. Bueno, yo creo que no es entre ceja y ceja que están los ciudadanos. Los ciudadanos yo creo que están cansados de un sistema de partidos que cada vez produce más de lo mismo, candidatos que tienen discursos similares, ninguno riñe con lo que está mal. Todos se acomodan dentro del espectro de aceptar que los diputados impongan un sistema de corruptela que parece no tener fin. Ya se meten con el deporte, ahora están succionando recursos que iban para el deporte. La Contraloría no cumple la función de verificar cómo se ejecutan esos fondos, así que no siquiera puede decirse, es que mira, se invirtieron de una forma diferente. Para eso existen las instituciones. Los diputados no son ejecutores de obras. Entonces, al final de cuentas, vemos que los diputados presiden los partidos políticos. Son los que están detrás de cada uno de los tres candidatos presidenciales. O de todos los candidatos que hasta el momento... De partidos políticos. ...aparecen hasta el momento, porque los de libre postulación no están hasta el 3 de enero, hasta pasado el 5 de enero no se definirán. Pero los candidatos, ¿ya terminaron todos los partidos políticos? Si usted quiere saber dónde están los diputados por los cuales usted está diciendo no a la reelección y a aquellos que a ustedes le causan ese rechazo a la política, ¿usted quiere saber dónde está? Búsquenlos detrás de cada uno de los candidatos que ganaron en las primarias. Ahí están. Esos candidatos les representan. Esos candidatos, José Luis, ninguno le ha pedido cuentas a la Asamblea. Ninguno se ha atrevido a decir basta ya, señores. Ninguno se ha atrevido a exigir un cambio de conducta. Publiquen las planillas. Obviamente se deben a un sistema controlado por los diputados. Entonces tú me preguntas si los ciudadanos quieren seguir agarrados de la mano de ese sistema. Yo pienso que los panameños están cansados. Yo pienso que los panameños gritan la necesidad de un cambio. Eso es lo que representa nuestro grito de basta ya, Panamá. Eso es lo que impulsa nuestra revolución independiente. Y eso es lo que le vamos a dar a los ciudadanos. Un gobierno de ciudadanos para ciudadanos, no de copartidarios. Marco Amelio era arrufista. ¿Por qué no participar en las primarias de su partido y correr por la independencia? Porque uno puede ser independiente desde un mismo partido. Sí, evidentemente. ¿Por qué no? La respuesta comienza por ser muy simple. Porque basta ya. Porque quienes hemos estado en la política a través de años peleando. Porque el que me conoce, es muy fácil decir, ah, que tú has sido parte de los partidos políticos. ¿Dónde me ha tocado estar? Yo he estado en dos partidos políticos, no en uno. Ahí la gente dice, no, que toda la vida fue panameñista, no. Porque como corrió como presidente, ¿no? Bueno, la gente en la política en su vida, el mismo Arnulfo Arias, el famoso Arnulfo Arias, inició siendo liberal, liberal doctrinario. Y su hermano, él, era liberal. Sí, por eso es la pregunta. De ahí transitan a lo que fue acción comunal y el panameñismo. Y en alguna manera yo, a los 17 años, me inicié igual. El partido liberal auténtico, que era el que peleaba contra la dictadura. Se pasó a ser el que impulsó la candidatura al presidente Endara. Y bueno, nosotros éramos parte de una juventud que confrontaba siempre a los dirigentes tradicionales del partido para que la democracia partidaria fuera más perfecta, se practicara y se viviera a lo interno de los colectivos. Luego, cuando entré al panameñismo, igual, me tocó incluso desconocida el enfrentamiento que tuve con la expresidenta Mireia Moscoso, que impulsé cambios en el partido que hicieron los que le permitieron a los panameñistas hoy en día más o menos tener una democracia que no existía porque era un partido caudillista. Es decir, mi vida partidista siempre fue de reclamo, de búsqueda, de perfeccionar a los partidos para que se convirtieran en lo que supuestamente proclamaban ser. He tratado siempre de que la vida partidaria sea más completa y, por supuesto, uno se llena de frustraciones y llega un momento en que dice basta ya. Esto no va a cambiar. Esto está orientado a que los mismos de siempre controlen el modelo político y el país viendo desde lejos cómo de entre los dedos se escurren millones de millones de dólares. Es decir, que los partidos están controlados. Están controlados hoy en día desde la Asamblea Nacional, está clarísimo. No hay un solo partido que no tiene un presidente que no sea diputado, José Luis. Entonces, sí, llega un momento en que uno se cansa, se cansa de pelear adentro, se identifica con la gente de afuera. Es decir, ¿quién en un momento en su vida no se ha hartado de algo? De algo que alguna vez tú, hasta de la comida, a veces cuando uno come demasiado lo mismo, se cansa uno. Entonces, las personas, igual que en un matrimonio, igual que en una empresa, a veces el ambiente te hace decir, yo me voy a cambiar. Ah, no, pero tú tienes 20 años desde que empezaste joven, estabas en esta empresa. Sí, pero si uno se da cuenta que no tiene posibilidades de ascender, si no se le respeta. Hay una serie de cosas que le cambian la percepción a una persona y uno dice en un momento dado, está bueno ya, basta ya. Y evidentemente nosotros los que estamos en los partidos políticos o los que estuvimos, porque ya yo no lo estoy, también somos seres humanos que respondemos de la misma manera. El que no quiere cambiar, que se quede adentro. El que quiere seguir aplaudiendo, que se quede adentro. Nosotros somos los que creemos en que esto tiene que cambiar. Y yo toda mi vida me la he dedicado a pelear para que las cosas cambien para bien, para perfeccionar la democracia, se necesitan partidos sanos. Y lo que hoy día tenemos no son partidos sanos, son partidos corruptos, son partidos que hoy día los controlan desde la asamblea con el mismo poder que se imponen los candidatos, con el que se negocian las planillas, los contratos, todos los negocios se han convertido en organizaciones para hacer negocio. Para mí, esa no es la razón de ser de la política. Y evidentemente, en esa diferencia esencial, muy de fondo, se basa mi separación del Partido Panameñista y mi propuesta de un cambio político a través de este movimiento que se llama Bastalla Panamá, que impulsa lo que hemos llamado una revolución independiente y que tratamos y vamos a hacer de ser la opción que le permita a los panameños finalmente tener un gobierno que responda a los ciudadanos y no a los intereses políticos partidistas. Tenemos una asamblea que la considero estéril por la falta de proyectos, presentaciones de leyes. Sin embargo, ¿cómo hacer que esa campaña, no a la reelección, funcionaría para el 2019 y ahora? ¿Está usted de acuerdo que los diputados también sean los presidentes de todas las federaciones deportivas? Bueno, mira, primero, ¿estoy de acuerdo? No, no, no estoy de acuerdo, por supuesto no estoy de acuerdo. ¿Funcionaría la no reelección? Yo espero, yo espero, la gente está un poco frustrada porque lo que ha visto hasta ahora son dos cosas. Miren, el señor Rux, el señor Blandón y el señor Cortizo representan la continuidad de un sistema político partidista controlado por diputados desde la Asamblea Nacional. Si tú, panameño, quieres y crees en ese sistema, ya tienes tus candidatos. No lo pienses más, ni nos busques, ni nos miren. Tienes tres candidatos, ellos a la perfección son producto de ese sistema. Ellos, a través del poder que le da el órgano legislativo, controlaron primero partidos políticos. Hay uno que preside una liga y preside un partido. Mira tú, tiene las dos cosas, ¿verdad? El de Boca del Toro, presidente del BASE y presidente de su partido. ¿Qué más quiere decir? Porque yo no sé, parecería que no le salió ser presidente de Panamá. No, no, no se necesita. Es todo lo que es poder. Entonces, ¿qué pasa con el órgano legislativo, con la política? Los partidos políticos, vamos a hablar claro, se necesitan en un sistema democrático. No podemos pensar en un sistema político en donde no haya partidos políticos. Ese sistema sería una dictadura. Y los sistemas políticos requieren partidos, pero partidos sanos. Partidos que promueven la formación de sus miembros, la capacitación, que preparan a su juventud. Yo me pregunto, me gustaría ver un debate de juventud en esta próxima campaña para que tú veas cómo de las universidades y de la calle salen mejores ciudadanos preparados para defender al país y a sus intereses. ¿Por qué los partidos se han convertido en organizaciones para hacer negocios? Casi que delictivas. Entonces, al final de cuentas, eso es lo que es. El deporte es un negocio, vamos a meternos en el deporte. ¿Por qué se metieron? Porque es negocio meterse y controlar una federación en un momento dado. No es que uno no pueda estar involucrado. Yo he estado involucrado en actividades de deporte. Fui elegido y además denuncié la misma corrupción por la cual se desarrolló el famoso escándalo de la FIFA hace unos años. Exactamente la misma denuncia. Estamos al frente de un movimiento, accidentalmente, un político que es diputado puede ser presidente de un partido, accidentalmente, por una condición especial puede ser presidente de una liga. Pero, ¿qué es lo que hoy día tenemos? Aquí hay algo que no es accidental. Todos los partidos políticos tienen o un presidente diputado o están controlados por los diputados. Todos, todos, Molirena, Popular, Panameñista, PRD, Alianza. Es decir, CD está controlado por los diputados de la presidencia de la asamblea. Es decir, tenemos un sistema político que controla los diputados desde la asamblea con todos los accesos que tienen a ese poder de manera descontrolada de accesar recursos producto de un chantaje permanente con el Ejecutivo y un concubinato que están pagando los ciudadanos. No hay separación de poderes. Igual se han metido en las ligas de deporte. Una cosa es que hubiera, siempre hubieron diputados metidos en el deporte. Sí. Siempre. No tiene, eso no es lo raro. Lo raro es que de repente controlan todas las ligas y se apoderan del deporte. Ah, aquí ya está pasando otra cosa. Pero también hay alcaldes, no solamente diputados. No, alcaldes, diputados y seguro que habrá en las comunidades más pequeñas, en los representantes también sería. Yo casi que comprendo cuando se trata de vida comunitaria que el representante de corregimiento que ya de por sí administra las canchas, los parques de juego, etcétera, se involucra con el discurso de ligas. Es un poco más su trabajo, ¿no? Que tiene que ver con su trabajo. Es un poco más su trabajo. Pero cuando hablamos a nivel nacional, ya es otra cosa. Y que haya un diputado que presida alguna liga de deporte porque se vinculó. Yo me recuerdo el difunto Tomás Gabriel Altamirano, que en paz descanse, que fue diputado de Chepo. Él hasta luchador, atleta fue, representó a Panamá y ganó medallas de oro. Entonces, el tipo estaba involucrado, él personalmente, en un tema que le apasionaba y tenía una vinculación de joven, de antes de ser político, con la lucha grecorromana, que es un deporte olímpico. Y así hay excepciones, ¿no? No es que es algo que esté prohibido. Igual que pueden haber excepciones cuando un político es presidente de un partido y es diputado, pero que sea casi que nula la posibilidad de que alguien que no está en la asamblea presida un partido porque no hay partidos políticos que no dirija un diputado, eso te indica que todo lo que están haciendo desde la asamblea es clientelismo para controlar los partidos, para controlar el deporte, y pretenden controlar el país completamente así. Yo creo que si los panameños quieren que esto cambie, van a votar en contra de que este sistema continúe. Y la pregunta de que si va a funcionar fuera de los partidos políticos, yo creo que sí va a funcionar, José Luis. El no a la reelección se va a hacer sentir el 5 de mayo, estoy absolutamente seguro. Y ese no a la reelección se va a trasladar a no votar por los candidatos que la reelección de los diputados representan. Y esos son el señor Cortizo, el señor Rux y el señor Blandón. Ellos representan el sí a la reelección de esos diputados que tú, ciudadano, no quieres y que hoy son los que te proponen, esos tres candidatos, esa ruta para que el país continúe en este camino decadente. Por eso tienes que pararte y decir basta ya. Y eso es lo que nosotros estamos impulsando. El renacimiento de la conciencia ciudadana que en este país ha hecho cambios, ha hecho revoluciones. La cruzada civilista fue un movimiento ciudadano en el cual los partidos políticos participaron. Hoy en día esa cruzada en alguna manera existe en cada ciudadano que se levanta, lee el periódico y no hay una noticia en la portada del periódico que le indique que este país tiene posibilidades de un cambio que no sea a través de los candidatos de libre postulación. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen las noticias es que el país está encaminado a profundizar esta decadencia y esos candidatos que han presentado los tres partidos, eso es lo que representan la continuación y la profundización de un sistema tutelado por partidos que se olvidaron de la gente, que se olvidaron de los sentimientos, de las necesidades de los ciudadanos y que responden al interés de los negocios como si la partidocracia fuera para hacer negocios, negocios ilícitos con fondos del Estado que le pertenecen al pueblo, que le pertenecen a la gente que necesita más camas en los hospitales, mejores escuelas, mejores vías de transporte para los productores. A esa gente le pertenecen estos millones que se derraman encima de todas las actividades. Si usted ve un diputado que preside una liga, no tenga la menor duda que no fue producto del carisma, es producto de que a través de su acceso al presupuesto de la nación le inyectó recursos a las ligas y se apoderó de comprar la posibilidad de competir para una presidencia de una federación y no hubo quien pudiera competirle porque todo es por plata. Compran las posiciones y al final de cuentas el país se queda viendo que esto se repite sin cambio. Este momento que se nos presenta el próximo año es para que le digamos basta ya eso y podamos darle una esperanza a Panamá. Y yo creo, te adelanto, que van a ver, no solo va a funcionar el no a la reelección, sino que además van a ver una cantidad importante. Yo me vaticino 12, entre 10 y 15 diputados independientes que van a salir por primera vez. Estoy seguro que va a salir una veintena de alcaldes independientes y de candidatos a representantes una cantidad significativa también. Por primera vez este movimiento se va a hacer sentir. No somos un partido político. No necesariamente tenemos que conciliar las mismas ideas, pero representamos lo mismo. Una opción para que un sistema en decadencia, que solamente le ofrece más corrupción al país, deje de continuar controlando la vida pública del país. Los jóvenes serán la clave para las elecciones del 2019, pero muchos de ellos se sienten rechazados, echados a un lado por muchos políticos o los que aspiran a un cargo político. Preocupa también la educación en el país. Vemos los números, cómo han decaído las universidades en el ranking de Latinoamérica. Posiciones que estaban bien, ahora están peores. ¿Qué está pasando con la educación de los jóvenes, ya que son la parte que va decisiva en el 2019? Dos cosas. Una, primero, que la educación ha dejado de ser, de hecho, la prioridad de quienes están controlando el presupuesto y la vida pública del país. En su agenda no está mejorar y hacer más competitivo el sistema educativo panameño. No está el permitirle a los jóvenes tener acceso a una vida en la que ellos estén en condición de competir, basado en talento, basado en competencias. La educación, el modelo moderno, que está contemplada en el pacto, en el acuerdo producido por el Pacto por la Educación, tiene que ser implementada en nuestro país. Un modelo de educación por competencias, por talentos, por capacidades, en la cual los educadores, los maestros, son parte fundamental también que tienen que ser sometidos a capacitaciones y a pruebas periódicas, igual que los estudiantes, porque si no se quedan atrás. El sistema educativo que nosotros tenemos no es la prioridad de la clase política que les interesa controlar las federaciones y los partidos políticos y nombrar a sus familiares. Mientras ellos sean los que controlan el país, tú tendrás un sistema educativo que no tiene como prioridad el ciudadano del futuro, que son nuestros jóvenes. Y esos jóvenes, por supuesto, hoy en día cuando ven a un político se le quedan viendo como si fuera un marciano porque no entienden, no comprenden, no sintonizan con él. Es una realidad. Tenemos que rescatar el interés de los jóvenes en la política. Porque hoy en día el joven, si sale de sexto año, tiene dos opciones. O estudia si tiene la oportunidad y la ayuda de su padre o se tiene que ir a trabajar. Porque no puede a veces hacer las dos cosas. Y el mundo que vivimos hoy impone cada vez que esto sea más una realidad. Tú puedes tener fácilmente un joven que sale de secundaria con una capacidad desarrollada para trabajar en campos diferentes, que es lo que sería una educación por competencia. En zonas de producción agropecuaria, un bachiller agrícola, un bachiller en turismo, gente que puedan ser guías de turismo apenas que salen, que puedan salir a competir y aspirar y que no dependan de una carrera universitaria. Eso no es malo. Es decir, eso es lo que es hoy en día. En Japón los jóvenes pueden encontrar un trabajo porque dominan una serie de campos que les permiten ser competitivos y el estudiar una carrera es un complemento para elevarse. Acá no solamente no tenemos esa opción porque las escuelas lo que producen son ciudadanos que forman fila para pedir puestos de menor relevancia porque la gente que viene de otro país está en mejor capacidad de competir sin tener un título. ¿Cuál es la razón por la que alguien contrata a un ciudadano extranjero? ¿Tú crees que es porque no quería contratar un panameño? Contrataron el que sintieron que estaba mejor capacitado, calificado para el puesto y no son siempre porque tengan una educación universitaria, es porque están mejor preparados. Y mayor conocimiento. Que tienen mejor nivel de conocimiento porque su nivel educativo produjo un joven de 18 años en esos países que tiene más conocimientos que un joven de 18 años en nuestro país. Son etapas distintas de la vida y el sistema educativo que nosotros tenemos nos hace pensar que todo depende de la universidad. Tú también puedes tener abogados y arquitectos o ingenieros manejando taxi o abriendo la puerta de un hotel porque no consiguieron empleo. La realidad es que no se trata solamente de tener el título, pero indiscutiblemente que el sistema educativo de nuestro país tiene que cambiar a un modelo completamente distinto. Y lo que hoy día tenemos le encaja, le acomoda a un sistema político que lo que no quiere es la superación de las personas, que lo que quiere es someter a los ciudadanos a ese clientelismo permanente porque ese es el clientelismo que les permite a los partidos controlar el escenario y controlar no solo las federaciones, sino el propio poder político. Entonces, esas son las cosas que nos permite pensar, soñar un modelo de gobierno que sea independiente de esta cultura decadente que nos imponen y que nos impulsan desde los partidos políticos. Hoy en día, dirigentes que han secuestrado a los partidos y que tienen secuestrado al país porque los partidos políticos podrían ser conductores de un cambio social, podrían representar un interés nacional, pero no, no lo están haciendo, están desconectados, han perdido sintonía con el interés y con los sentimientos de la gente de la calle, de la gente común. Y eso es lo que hace que los que viven inclusive, ahí no soy yo, son miles de personas que están en partidos políticos hoy en día también y que no sienten ningún apego a los dirigentes, a lo que estar en el partido representa. Algunos se inscribieron por una oferta de empleo que no se la cumplieron, por una ayuda de recursos que le ofrecieron de materiales y que no se cumplió. Qué sé yo, hay mil razones, pero no es porque sientan que a través del partido en efecto se está logrando cumplir el propósito, los principios de un partido que fueron consagrados cuando el partido se inscribió. Ningún partido hoy en día responde a eso. No lo llamemos engaños, no es de eso de lo que se trata y por eso nosotros estamos ofreciendo una vía una opción diferente para que los panameños tengan una salida con la cual oxigenar nuestro proceso político que ya no tenga que ser tutelado por partidos sino por los propios ciudadanos. Marco Amelio, aspirante presidencial por la libre postulación, conversando con nosotros de diferentes temas, mucha suerte en su caminar y gracias por estar con nosotros. Gracias, José Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!